Ya no dejé de sordos gente Me voy Pero si las que vamos a bailar Es un temazo A ver Tienes fallado cosas y todo eh En serio? A la mierda Me siempre subrayo cosas Tengo un libro de poemas Muy bonito también que esté subrayado La madre que es Chucha